... ...para ser un buen representante, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener una serie de capacidades. Bueno, pues este proceso lleva en marcha más o menos sobre tres meses... ...y tenemos dos sesiones semanales... ...cada sesión aproximadamente suele durar una hora. Muy bien, una de las capacidades sería ser cariñoso. El trabajo ha sido muy emocionante, nosotros aquí en el Centro de Día... ...tenemos dos grupos que trabajamos la autodeterminación... ...primeramente lo que hicimos es comunicárselo a las personas con discapacidad... ...para ver si estaban interesados en realizar este proceso... ...estaban totalmente interesadas, nos dijeron que sí querían participar... ...y empezamos a elaborarlo y a realizarlo. Pero si no sabemos leer tampoco pasa nada. No pasa nada. Nosotros aquí en el Centro de Día trabajamos con personas con muchos apoyos... ...entonces las adaptaciones, sobre todo es lectura fácil... ...a través de pictogramas y adaptando todo el material lo más fácil... ...y lo más sencillo posible para que ellos lo puedan entender. No nos va a obligar a nadie. Entonces vamos a elegir a un representante del Centro de Día. Una de las principales dificultades que nos hemos encontrado... ...son los nuevos conceptos en los que se está trabajando... ...entonces tienen dificultad para entender estos conceptos. Para ello le hemos puesto ejemplos muy simples de su día a día... ...cosas que ellos hacen todos los días, como el registro del comedor... ...en la propia vida, en las cosas que vosotros queréis hacer de nuestra propia vida... ...podemos participar también en la comunidad, en vuestros pueblos, en vuestros barrios... ...es que sean participativos y participativos. Entonces hicimos a través de pictogramas las capacidades que tenían los candidatos... ...que voluntariamente se han presentado para ser representantes de sus compañeros. Esas capacidades han sido elegidas y valoradas por los dos grupos de autodeterminación... ...que tenemos aquí en el Centro de Día. Ellos han sido los que nos han dicho qué capacidades tiene que tener... ...una persona con discapacidad intelectual para representar a sus compañeros de Centro de Día. Una persona que se me esporta a la gente. Muy bien, ese sería un buen representante. El resultado ha sido muy positivo, las personas con discapacidad se han implicado mucho... ...han contado sus experiencias, hemos respondido a las preguntas que nos habíamos marcado... ...y para ellos ha sido una experiencia muy buena. Yo creo que es importante que participemos en nuestras asociaciones. Apre-SUA 9 es una asociación de familias y personas con discapacidad intelectual. Y para poder ayudarnos tienen que hablar con nosotros y escucharnos.